...agradable, ligeramente fresco, 18 grados la temperatura actualmente en la ciudad de Monterrey y durante esta tarde la temperatura máxima la esperamos a los 21 grados, el viento soplando. Recuerden que les habíamos estado platicando de la llegada de este sistema frontal que precisamente ya lo hemos estado experimentando durante las primeras horas de este día. Sigue fresco durante la noche, 14 grados y agradable para los próximos días, el sábado incluso caluroso con máximas de 31 grados centígrados. Es un breve avance, información completa más adelante. Tal como están, muy buenas tardes, un placer acompañarlos una vez más. Por supuesto lista con la información meteorológica, 18 grados centígrados al momento al sur de la ciudad de Monterrey. Las condiciones agradables, ya les había platicado de la llegada de este débil sistema frontal que ha estado generando este descenso en la temperatura, válido también para los próximos días. Esta tarde cielo parcialmente soleado, el viento del norte soplando, el ambiente muy seco y 21 grados centígrados de temperatura máxima. Por la noche, pocas nubes, un ambiente fresco y 14 grados para finalizar la jornada. ¿Qué es lo que esperamos dentro de esta semana? 10 con 21 este jueves, condiciones hasta el momento agradables, el ambiente seco continúa. Fresco durante las primeras horas de la mañana, mínima de 12, máxima de 23 para el viernes, el sábado soleado y ya hablamos de un ambiente caluroso con 31 grados centígrados de temperatura máxima. Domingo y lunes con nubosidad media o parcial, el viento soplando, sigue muy seco y los valores máximos llegando hasta los 29 para este domingo, 13 con 23 durante este próximo lunes para que lo tengan en consideración. Es la información meteorológica, pero antes de despedirme quiero platicarles